hola gente de youtube otra vez estamos aquí en este juego que que es un juego miren les voy a enseñar de qué trata este juego este juego trata de que tienes una bomba como una carita feliz y la carita feliz explotará por algunos segundos y es como la tiña se la tienes que dar a otra persona y esa otra persona tiene que darse la otra persona y es y después explotará hay meteoritos que no me sale nada pues a mí tampoco ya que quedan dos jugadores corriendo y bueno pues vamos a esperar a que terminen estos dos jugadores y al final el jugador que gane va a bailar una rica y sabrosa bachata bachata rica y sabrosa bachata 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 game over escogiendo el mapa mapa clásico rocket arena estamos con una compañera nueva del colegio llamada fernanda y que ya grabamos un vídeo juntos y estamos con su primita y se me olvidó el más macho de todos el queridísimo dendor hola el juego está empezando por si acaso ya llegó un nuevo promo code bueno vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo de una hora con la fernanda lol ok no tengo una bomba tengo una bomba pégasele a la persona que esté más al lado tuyo no se la pasé tengo mucha miedo dónde están dónde están nos vamos a reunir en una esquina hola dendor la bomba parece a lo random a las personas brilla la bomba lo malo de este juego es que no se puede saltar no 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 estoy con una chica que tiene la bomba hola fernanda hola fernanda hola fernanda ¿estás con la fernanda? hola fernanda 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 ¡Está detrás la Fernanda tuyo! ¡Oye, hola Fernanda! La Fernanda se llama HDN Goose Es esta chica de acá Que tiene una polera de Bob Esponja ¡No, no! La Fernanda tiene la bomba ¡Y se murió! Se murió F en el chat Vi su cuerpo, todo pálido ¡Tengo la bomba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Ya, p***! ¡Corre! ¡No, voy a morir! Dendor, ¿por qué no me dijiste? Que te caiga un meteorito A mí no me importa ¡Por qué me persiguen a mí! ¡Oh! ¡Lo dije y sucedió! ¡Morí por un meteoro! Dije que te mueras por un meteoro Y te moriste ¡El karma, we! Pero es que es un señor Un pelotocino igual como el para Miguel ¡Te lo entregó! Yo lo vi con una bomba Y después desapareció su bomba ¡S Ana, perdón! ¡No, no, tú no me estabas diciendo algo! Te perdono, pero solamente por esta vez Bueno A la próxima te mato en pili LOL La chica va muy rápido O sea, la parte de los meteoritos es lo que más jode Lo que más embarran la vida de los players Es lo que más embarran aquí Lo que más te molesta en este juego Son los meteoritos que te caen encima Y corres como loco Corre, no, dice Cinco jugadores Cinco jugadores Cuatro jugadores Y si quieres Hoy en el chat aparecen Hoy en el chat aparecen las personas que mueren Y las personas que vienen y se salen del juego Este juego está muy bien hecho Yo le doy un tres Digo, un siete Yo le doy un millón Bueno, yo un billón Yo le doy tres K ¿Tres K? ¿Tres K? Ah, sí Tres kilos ¿Entendés eso? Tres kilos No No, tres mil Tres mil Tres M Cuando aparece un seis y a... Un seis y a... Bailando bachata Bien suculenta Bailando bachata Ay, sí Le copiaron... En el chat aparece alguien que se llama Willow Left The Game Pero no es Willow Willow Pero con doble L Le copiaron el nombre a la fea ¿A la qué? Le copiaron el nombre a la chica A la pala Yo, yo, yo Yo entendí fea Yo igual Y una chica bailando acá Soy hermosa ¡No! ¡No! ¡Tengo la bomba! ¡A la FK! ¡A la chica FK! ¡No! ¡Tenía la bomba! ¡Y se la prestó un chico FK! ¡Corran! En el centro está el caos ¡No! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita chica! ¡Qué maldita chica! ¡Qué maldita chica fea! ¿Qué te hizo? Estaba en la orilla y me prestó la bomba a la fea Era una chica muy de honda culo ¡Ja, ja, ja! Miren Era Rey ya Sabi Si tienen una bomba en la mano La persiguen ¡Asia explotó! ¡Mira! Hay un tipo que dijo en el chat ¡Asia explotó! Ah, mi amigo Vareta Gamer Un saludo para ti Si estás viendo este video ¡Vareta! ¡Grab... A ver Grabo Un Video Pal Yete ¡No, dale! ¡Tengo la bomba! ¡Tengo la bomba! ¡Aquí está tan bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Murió la Fernanda en frente de mis ojos! ¡Es así! ¡No lo podía ser apta! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Corran! 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 ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Que Willow muera! ¡Que Willow muera! ¡Que Willow muera! ¡Que Willow muera! ¡No! ¡Este está divertido! ¡Bueno! ¡Pero ya! ¡Yo me voy a otro juego! ¿Por qué? ¡Por qué lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡Willow se salvo! ¡Pero la próxima va a morir! ¡Meteoritos! ¡Toma, bobita! ¡El Dendor va a morir! ¡El Dendor va a morir! ¡Acai hay una con tu... ¡Vá Ba! ¡Se salve! ¡Me salve! ¡Se salve! ¡Me salve! La mal... La... La... ¡Wilow es malarda! ¡La... ¡Papá! 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 ¡¿Qué?! ¡Se la di a Willow! ¡Sí, se la di a Willow! ¡¿Qué?! Mañana va a... ¿Puedes venir a mi casa? Sí, pero ¿dónde queda? Minicorteja Chicos, el Dendor murió F en el chat Vale, vamos para... a comprar el centro Eh, vamos a dejar mi teléfono pagadito porque... ¿Van a ir a comprar el centro? ¿Por qué se le ponen? Eh... ¿Esto tiene? Sí Ahí se ve la pelea, ahí se ve la pelea, ahí se ve la pelea Ahí se ve la pelea, ahí se ve la pelea ¿Cómo mueves tu cámara, Fer? Es que no... no me la... no la puedo mover ¿Entonces cómo puedes, Fer? Solo... Solamente puedo ver... Solamente en una pantalla ¡Acá hay un chinito sensei! Volvimos Volvimos Ok Pero va... ¡El baile de la bachata rico! El baile de la bachata... Yeah Rocket Arena Este mapa también fue de la infancia de muchos robloxianos ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Yagum Yassuri y Amilet Oye, el abuelo, ¿sigue en el server? Sí, el abuelo, sigue en el server Me voy a quedar con el chinito sensei ¡Hola, Dendor! ¡Adiós! ¡No! ¡Pase al lado de una chica con una bomba! ¡Chao, Willow! Digo, ¡Chao, Fernanda! ¿Cómo? Tení la bomba, tení una bomba ¡No, no, no! ¡Meow! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me persigue! ¡Uh! ¡Lul! Vaya risa que me pegué Cuando la Fernanda murió Este video va a durar 15 minutos No te voy a hablar en una semana ¿Por qué? Porque me hiciste morir ¿Yo no te hice morir? Sí, me hiciste morir ¿Qué mentira? Tengo un plato de mí ¿Qué tiene? Sí, tiene ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo mucha miedo! ¡Tengo mucha miedo! ¡Mini corté! ¡Murió Willow! Chicos, espero que les haya gustado este video Nos vamos a meter a dormir ¡Nos vemos!